Bueno, ahora sí, vamos a compartir este homenaje y a recordar lo que pasó en la noche de los lápices. Se cumplen hoy 37 años. En la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre de 1976, 10 alumnos de la Escuela Normal Nº 3 de La Plata fueron secuestrados de sus domicilios por un grupo de tareas del Batallón 601 del Ejército e integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Aún hoy, 6 de ellos permanecen desaparecidos. Pareciera mucho, pero es poco, ¿no? Hay dos circunstancias. Una, la ausencia de los chicos con respecto a sus casas, a los familiares, en sus hermanos. Muchas de las madres no están, se han ido con el tiempo, sin haber tenido, por lo menos de haber visto una reivindicación de los jóvenes y ver visto a sus hijos con respecto a los adolescentes de hoy que los recuerdan mucho. Pero la ausencia sigue estando a nivel afectivo de seres queridos y después, desde el punto de vista de la responsabilidad que uno tiene con respecto a la sociedad en la que le gustaría vivir, una sociedad justa. ¿Cómo se cuenta esto a los jóvenes de hoy y, más que nada, a los que no son tan jóvenes, a los chiquitos? ¿Cómo los vamos iniciando en este tema, en esta participación adolescente en la política? El voto de los 16 años, la creación de los centros de estudiantes, desde la semana pasada, toda esta semana, en la Provincia de Buenos Aires, los centros de estudiantes son obligatorios, así que ellos se están juntando, reacomodando, participando electoralmente y es una instancia de una semilla muy profunda. Igual que el voto de los 16, para ellos le ha creado una cuestión de debate en sus propios colegios.